¡Ay, ay, ay! ¿En qué problema te metiste, Netanyahu? Irán lanzará muy pronto un devastador ataque en Israel. Lo ha dicho nada menos que Joe Biden. Vamos, entendemos que este es un arribato de lucidez de parte del mandatario estadounidense. La información es muy delicada. De hecho, ya Estados Unidos ha emplazado al grupo de guerra del portaaviones Gerald Ford. Hablamos de un hecho más contundente. En algún momento, durante el día, en nuestro análisis de la información, llegaron datos sobre los famosos ataques de degradación. Ataques que en realidad van buscando por ahí vulnerar de a pocos a Israel. Llegaron desde el Líbano. Sin embargo, hablar ya de un ataque que sea adjudicado y reconocido por el propio Irán podría llevar esto a una escala mayor. Y ya desde Estados Unidos hablan de este escenario. Tienen mucho miedo, mucho temor de lo que va a pasar. Pero quien también está aterrado es Benjamin Netanyahu. Ya hablaremos de él en un momento. Y recordaremos lo que dijo hace no mucho. A ver, la Casa Blanca considera creíbles estos rumores de un golpe poderoso que llega desde Irán. Un golpe que llegará a los dominios del ente sionista. Y que hasta incluso The Wall Street Journal pone un número, pone una fecha. Hablan de 24 horas. Pasarán 24 horas. Es decir, entre hoy y mañana veremos arder Israel con el fuego iraní. Ese es el pronóstico que tienen en Estados Unidos. Un pronóstico, insisto, que va de la mano de una mirada de parte de los medios de comunicación y que hasta el propio presidente considera legítimo, considera real. Nos preguntamos hasta qué punto este ataque tiene efectivamente como objetivo el propio Israel o tal vez una embajada en otro país. Y es aquí cuando empiezan a temblar desde Estados Unidos. Yo entiendo, por un tema geográfico, no cabe posibilidad, creo yo, de algún ataque directamente, vamos, al propio Washington. Es decir, una embajada israelí en Estados Unidos creo que sería una locura. No creo que pase algo como esto. Sin embargo, sí empiezan los temores de parte de Estados Unidos con respecto a lo que pueda pasar como respuesta de Israel. Porque entendemos, un Israel que intente, después de algún golpe de Irán, responder de la misma manera, podría sacar a relucir armamento mucho más crítico. Y ya no hablaríamos de una guerra convencional. Hablaríamos quizás de otro escenario. Un escenario nuclear, tal vez. Y por supuesto, a Estados Unidos, con todo el afán y esta sensación de sed, de guerras que tienen, no se les acomoda. No en este momento. Netanyahu parece que se les está yendo de las manos. Y aquí vamos a hablar de un hecho puntual. Las palabras de Netanyahu hay que analizarlas con lupa. Entendemos que ahora es cuando a Netanyahu le deben estar pesando unas declaraciones que dio hace no mucho. Le deben estar pesando como yeso. Hace algunos días lo dijo, ¿recuerdan? No hay fuerza en el mundo que pueda detenernos. Palabras de Netanyahu. Mientras se reunía con nuevos reclutas en la base militar de Tel Hashomer, en Ramat Gant, Tel Aviv. La pregunta es, ¿hacia quién iba dirigido esta frase, esta declaración del propio Netanyahu? A sus enemigos, que entendemos, es Palestina, es Irán, es el Líbano, es Siria, podemos sumar otros actores, grupos rebeldes también, Yemen, o era un mensaje más bien a sus aliados. No hay poder en el mundo capaz de detenernos, dijo Netanyahu. Bueno, ahora veremos si efectivamente se cumplen estas palabras. Dijo algunas otras cosas Netanyahu antes de estos rumores, rumores, insisto, de golpes contundentes que podría dar Irán en las próximas horas, que ya Estados Unidos dijo 24 horas pasarán. Bueno, dijo algunas cosas más Netanyahu. Habló de fuerzas intentando detenerlos, pero que aún así no podrán lograrlo. Israel existe gracias a nuestra capacidad de defendernos, dijo también el líder actual del sionismo. Pues bien, veremos si finalmente la cúpula de hierro es tan fuerte como dicen, si es que puede evitar los embates de Irán, si es que logra esquivar estos embates, porque insistimos, hay información, sí, de primera mano, de algunos ataques que ya están dándose, que vienen desde Líbano y Estados Unidos reconoce, Irán más temprano que tarde podría hacer arder al ente sionista, desde su propio territorio, entre comillas, su territorio entre comillas, ¿no? Hacemos énfasis en esto. Es que Ebrahim Raisi lo había prometido, había catalogado como terrorista al Estado israelí después del golpe que sufrieron en el consulado en Damasco, y que acabó con la vida de algunos comandantes. Irán dijo, bueno, van a pagar por lo que hicieron. Por lo pronto Netanyahu ha convocado su gabinete de guerra, quiere evaluar a más no poder esta situación una reunión que ya la consideran crítica, la consideran ya crítica. Una reunión que parte, por supuesto, de los temores de Estados Unidos. Han usado dos términos para hablar de los supuestos ataques que ya vienen de parte de Irán. Son reales y viables. Cuando hablan de viabilidad, por supuesto, hablan también de la vulnerabilidad que puede haber en Israel, más allá de una cúpula de hierro. Y reconocen también el poderío de Irán. Ya hablaremos en breve qué es lo que tiene Irán que preocupa al sionismo en términos militares. Ya hablaremos de eso. Los temores, por supuesto, invaden también a personajes como Antony Blinken. Está aterrado. Aterrado es decir poco, en realidad. Aterrado es decir poco. Ha convocado a sus homólogos de China, de Turquía, de Arabia Saudita, de la Unión Europea. Los ha convocado con un solo propósito. Que influyan para detener a Irán. Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. Se acordó hoy, que estamos, Lorenzo, si no me feo la memoria, 12 de abril, puede ser? 12 de abril. Se acordó hoy Antony Blinken que sí, pues, hay un peligro de guerra. Que las cosas se pueden salir de control. Hoy, 12 de abril, no se acordó, no se acordó, por supuesto, con el asesinato indiscriminado de civiles en Palestina. Eso no lo hizo reflexionar y no le hizo entender que era necesario que estas naciones influyan para detener un conflicto. Habla ahora de detener a Irán, convocando, insisto, a sus homólogos de China, Turquía, Arabia Saudita, la Unión Europea, para detener a Irán. Algo que no hizo cuando veíamos las bestialidades cometidas por el sionismo. Antony Blinken, aparentemente, estuvo dormido durante un largo tiempo, en un largo periodo. Ha estado, parece, fuera del planeta, de repente, ¿no? De repente la NASA le mandó a alguna misión y recién aterriza, llega a la Tierra y se da cuenta que efectivamente hay un conflicto que se está saliendo de las manos. Ese es Antony Blinken. A ver. Pero también hay otro detalle importante, porque aquí es cuando empezamos a entender cuál es la mirada de Estados Unidos y el lavado de manos. Lo habíamos hablado hace algunos días. Si en algún momento escala el conflicto en Europa y la OTAN decide entrar de lleno y formalmente a la guerra, Estados Unidos se alejaría. Y ya, desde luego, Estados Unidos intenta alejarse de Netanyahu. De Netanyahu. Ojo, Netanyahu sabemos que es el líder del sionismo, pero es una ficha, finalmente, que en algún momento seguramente será cambiada, como suele pasar con muchos de estos tiranos que obedecen a un modelo. ¿Por qué digo esto? Desde Estados Unidos hablan ya de una incomodidad con Netanyahu. Desde el Pentágono específicamente. Desde el Pentágono dicen que estos ataques ocurridos en Damasco no fueron informados jamás. Que a Estados Unidos nunca les llegó la notificación de que Israel terminaría actuando de esta manera. Lo ha reconocido, bueno, más que reconocido, lo han divulgado desde el Pentágono. Lloyd Austin, el jefe del Pentágono, se ha reunido con Joay Galant, que es nada menos que el ministro de Defensa de Israel, su homólogo, y le ha trasladado esa incomodidad de parte de Estados Unidos. Lloyd Austin dice cómo es posible que no nos hayan advertido que iban a hacer algo como esto. Acuérdense también que Irán, cuando ocurre el ataque en Damasco, habla de la responsabilidad de Estados Unidos. Desde luego, desde Washington, nuevamente, dijeron, bueno, nosotros no tenemos nada que ver. Pero hay un detalle no menor, que Lloyd Austin, a pesar de esta supuesta diferencia que tiene con su homólogo Galant, remarca un punto. Por más diferencias que tengamos, desde Estados Unidos, haremos lo que esté a nuestro alcance para evitar que Irán logre su cometido. ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos entonces? Bueno, ya hablamos del Gerald Ford, pero ¿qué otras ideas se le vienen a la mente ahora mismo al gobierno estadounidense? ¿De qué son capaces para evitar que efectivamente Irán logre consumar lo que ellos mismos han reconocido como una venganza? Usaron ese término, no estoy acá falseando. Desde Irán lo dijeron, lo reconocieron. Esto va a ser una venganza, chicos. Esto va a ser una venganza y se va a saber más temprano que tarde de nosotros. En su momento, de hecho, sí, hubo muchas dudas, porque recuerdo cuando lo conversamos con Roberto de la Madrid, parecía un mar de retóricas, palabras nada más, palabras que van al viento, pero nada concreto. Bueno, ahora se habla de algo concreto. El fin de semana, cuando tengamos ya, cuando cumplamos el 15 de abril, que es lunes, pero no estaré equivocado con la fecha, deberíamos saber si efectivamente los pronósticos de Estados Unidos se cumplieron. Si finalmente Irán logró cumplir con sus amenazas, bueno, ellos lo consideran una promesa. Va a estar muy intenso lo que ocurre en las próximas horas. Nosotros, desde luego, insistimos, jamás vamos a hacer un llamado a la guerra, no celebramos que las cosas se resuelvan por estos métodos, pero cada acción tiene una reacción. Y aquí es donde entramos a otro punto también. ¿Qué tanto puede golpear Irán a Israel? Hablamos de Irán. No es cualquier nación en el mundo. Hay un desarrollo marcado en misiles balísticos. Yo agradezco al equipo de Prensa Alternativa por facilitar estos datos tan profundos que nos permiten entender un poco más por qué es que Irán está tan aterrado. Perdón, por qué Israel está tan aterrado. ¿Qué es lo que tiene Irán que podría causar un colapso? ¿Y por qué a Estados Unidos le preocupa tanto? Bueno, decíamos, Irán es un país que ha desarrollado una de las colecciones más extensas y sofisticadas en el Medio Oriente, por lo menos si se trata de misiles balísticos. Misiles de corto y medio alcance, como los de la serie Shahab, que pueden alcanzar la mayoría, si no todas, las áreas de Israel. Esto no es un juego. El Shahab 3, con un alcance de aproximadamente 1.300 kilómetros, nada menos. Capaz de cubrir todo Israel. El Sejil también. Misil balístico de combustible sólido que ofrece mayor alcance y precisión, entre otras cosas. También el Qiyam, diseñado sin aletas estabilizadoras para mejorar la precisión y reducir la detectabilidad. Y eso que no hablamos de los drones. Los drones que son utilizados, tanto para vigilancia como ataque. Pueden llevar a cabo las misiones que Ebrahim Raisi vea pertinente. Raisi y la élite militar de Irán, por supuesto. Entonces, señores, el mundo, en Medio Oriente específicamente, para empezar, entra en un momento crítico. Repetimos, desde Estados Unidos aseguran Irán atacará en breve a Israel. The Wall Street Journal asegura también será en 24 horas. Netanyahu ya habla, ya habla incluso, de una respuesta que alista Israel, en caso de Irán, logre su cometido. Por supuesto, Netanyahu no lo va a reconocer, pero debe estar temblando. Más aún con la posición que ha fijado Estados Unidos. Más aún cuando Anthony Blinken propone dialogar con China para frenar a Irán. ¿Con quién? Con China, nada menos. Con China. O sea, hablamos ya de palabras serias, por lo menos para Estados Unidos. Se sienten incapaces de detener este conflicto que se desató hace varios meses, digamos, que llegó un momento ya de ebudición. Había sí diferencias, había un conflicto largo entre Irán y Israel, pero se ha agudizado en el último tiempo. Y este último ataque en el consulado iraní, perdón, en Damasco, por supuesto que no iba a quedar impune. No iba a quedar impune. Se dudó sobre las respuestas que llegarían por parte de Irán. Bueno, Irán dijo, la comunidad internacional no ha hecho absolutamente nada. Desde la ONU no se dijo nada. Toca entonces, pues, que hagamos justicia con nuestras propias manos. Más o menos lo que pasó con Rusia, recuerden ustedes, lo que pasó con Rusia, el ataque en Crocus, y también una actitud bastante beligerante de otras naciones, mucha fragilidad para no tocar la palabra Ucrania y generar inconvenientes, a la narrativa que se venía construyendo. Pues Rusia dijo entonces, ya tenemos a nuestros objetivos legítimos, porque esto se trata de justicia. Señoras, mi nombre es Enzo Anchanto, esto es Prensa Alternativa. Si les gustó el video, comentenlo, compartan, denle me gusta, obviamente, y suscríbanse al canal, que nos estarían ayudando mucho para seguir creciendo en este espacio. Nos despedimos y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.